Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy quiero hacer este video para llamar a la reflexión, a todas las personas que siguen las distintas redes sociales de predicadores católicos, de sacerdotes, páginas católicas, pues en fin, personas que siguen a evangelizadores a través de las redes sociales. Les quiero hacer un llamado. Y en este caso tiene que ver con el famoso predicador católico Rafael Díaz. Yo, de hecho, no he escondido que a mí no me gusta personalmente la forma que predica Rafael Díaz, pues recientemente también se ha envuelto en un caso de estar atacando al Papa Francisco. Yo personalmente soy una persona que soy fiel al magisterio de la iglesia y, por supuesto, al Papa Francisco. Entonces, pues no me gusta esa forma de predicar. No voy a entrar en detalles sobre esto. Hay personas que lo defienden. No quiero entrar en polémica porque precisamente quiero hacer este video para parar la polémica. El día de ayer me llegó un video. Les voy a confesar que no lo vi. Simplemente leí algunas cosas. Otras personas me mandaban la misma información a través de mi WhatsApp o de mi correo electrónico y tenía que ver pues como con una denuncia que le hacían al predicador Rafael Díaz por parte de su esposa. Ahora, ¿por qué yo quiero hacer este comunicado o quiero hacer este video de reflexión? Porque hay veces que yo veo que las personas como que se alegran de la tragedia de los demás. O sea, vuelvo y repito. Yo no sigo a Rafael Díaz, pero tampoco me voy a alegrar de las desgracias de los demás. Y dejo claro, yo no sé si el tema de la denuncia sea verdad, sea mentira, pues ya ellos tendrán que tocar ese tema con las personas correspondientes o con las autoridades correspondientes. Pero a nosotros no nos toca ese papel de juez, ni de burlarse, ni de alegrarse por las desgracias de los demás. O sea, yo no veo la caridad cristiana en los comentarios, por ejemplo, de esta publicación. O sea, muchas personas burlándose, muchas personas riéndose. Yo digo, Dios mío, son personas que van a la iglesia, son personas que rezan el rosario, son personas devotas. ¿Y cómo se pueden comportar de esta forma? Y muchos dirán, pero este personaje también se comporta muchas veces de la misma forma. Bueno, pero tú no te puedes parecer a quien tú criticas o tú no o tú no puedes ser peor a quien tú criticas. Sé ejemplo. Y en este caso, como ven cristiano, en vez yo guau, yo cuando vi todo esto y vi los comentarios, vi que comenzaban a compartir este video como con alegría. Yo decía, por eso es que nos encantan en nuestros países las telenovelas. Por eso es que después de tantos años todavía siguen haciendo telenovelas donde sale el villano, luego la buena, el malo se vuelve bueno y crean toda una historia que dura muchos meses y son súper exitosas y todas las novelas son igual, con la misma trama. Pero nos encanta, parece el escándalo, nos encanta el chisme y allí me puedo incluir yo también. Porque también crecí con esta cultura, pero debemos llegar a un momento que debemos decir wow, paremos. Porque por ejemplo, con este tema veo que se está creando una novela alrededor y veo muy poca intención de oración. Tanto por la víctima o como por la persona que dice que hay un victimario. Como digo, yo no me puedo aquí a poner a juzgar porque yo no sé qué es verdad o qué es mentira. Ok, simplemente les pido que en vez de crear esta novela, que en vez de crear esta película bochornosa de chiste o de burlas o de alegría por las desgracias de otros, pongámonos en oración, seamos verdaderos católicos, que se nos note el cristianismo, que se nos note que Cristo vive en nosotros a pesar de nuestros pecados, a pesar de los pecadores que somos y de los imperfectos que somos, pero que se nota, que se note que Dios habita en nosotros y que ha cambiado nuestra vida y que cada día la estamos odiando. Ok, porque si no, pues lo que estamos haciendo es burla para los demás. Yo siempre me pongo en los zapatos de los ateos. Imagínense un ateo que entre a un perfil católico y mire estas novelas. O sea, se reirá de nosotros. Entonces yo creo que debemos ser un poquito más sensatos, orar para que esta situación se pueda resolver. Si hay alguien que tenga que pagar algo, pues que lo pague, pero eso no nos corresponde a nosotros. Así que ya para finalizar, oremos por Rafael Díaz, por su familia y por todos los matrimonios y por todas las personas que están pasando momentos complicados en su familia. Muchísima oración. Ok, los quiero mucho. ¡Cerno! Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.